Buenos días familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, mirad la comida de hoy Pues nada, he puesto, como veis aquí, 5 muslos y contramuslos de pollo Normalmente yo le quito siempre la piel, pero bueno, hoy se la he dejado Y nada, en el fondo lleva un poquito de aceite de oliva Pimientos como los veis ahí, tomate y cebolla Y ahora pues nada, le vamos a echar las especias, cada una la que quiera Yo le voy a echar sal, pimienta, comino molido Le voy a echar un poquito de queso por encima Porque el otro día el pollo que hicimos le dio un toque buenísimo Aunque no se vea bonito, pero le dio un toque buenísimo Y le voy a echar un chorrocito también por encima Si le voy a echar, hoy me he quedado sin vino, blanco, no pasa nada Le voy a echar un vaso o vaso y medio de agua Y sus especias, y también le voy a echar unas especias que me parece que me quedan ahí unas pocas De estas de pinchitos, si me quedan se las echaré Mira, corazones míos, ya le he echado Al final no tengo las especias amarillas de pinchitos, no las tengo Me da colaje porque es un sabor muy bueno Pero bueno, nada, no pasa nada He cogido y le he echado un poquito de tomillo Aparte de la sal, la pimienta y el comino, como he dicho, comino molido Le he echado también un poquito de tomillo Y le he echado un poquito de perejil que tenía ahí Un poquito de perejil también Y ya está su sal y lo que he dicho, la pimienta Ahora le vamos a echar el quechua El quechua es normal, familia, por arriba, un poquito, un poquito Y fuera, por encima de los muslos y ya está Y le da un toque bastante bueno A los niños les gusta Y nada, y se los vamos a echarlo y al horno Mirad qué rico ha quedado el plato, familia Mirad qué pinta ese pollo con sus verduritas Qué rico salió Y su arroz, mirad qué pinta Salió buenísimo, qué rico Mirad, al día siguiente hice unas lentejitas con chorizo Yo es que las verduras se las pongo pasadas Y un poquito de arroz cocido Que a mis niños les gusta y a mi marido comérselo así Y nada, al día siguiente hice macarrones con nata Que ahora es el boom de la casa Le han encantado Y es lo que hago Con nata están riquísimos Y por la noche, mirad Esa noche tocó sopa Con fideíto y huevo cocido Y nada, mirad qué platazo de sopa Pues nada, corazones míos Mirad, hoy para comer lunes Pues os digo lo que es porque está todo frito, ¿vale? Mirad, esto es... Esto es rosada, ¿vale? Trocitos así de rosada Esto es un lenguado Y esto es salmón, sí Son cuatro... Cuatro trozos ¿Veis? Es que quema Porque lo acabo de sacar ahora mismo Ahí hay otro Son cuatro trozos de salmón Pero frito En vez de hacerlo así un poco plancha Que es como normalmente se hace A ellos les gusta frito Porque un día lo probaron Y frito se lo hago Entonces le he puesto salmón Rosada Y un lenguado Y por esta bandeja Hay balones de pollo Tenía un kilo balones de pollo Y entonces los he aliñado un poquito Y con un poquito de aceite Han ido al horno Están hechos al horno, ¿vale familia? Y le he dado vuelta por una y vuelta por otra Y nada Hay balones para comer Y pescaditos Y pescaditos Pues esta es la comida De hoy lunes Corazones míos Espero que os haya gustado Pues nada, mirad El puchero que he hecho Con pollo y ternera Y nada Le eché fideito Que es como le gusta a mis hijos Mirad que rico Nada, mirad Mirad el día siguiente Es el plato de Gabriel Le hice tortillas de patata Con la patata cocida Y ensalada con quesito y atún Mirad que pinta tan rica Mirad unas patatitas Con filetitos de lomo adobado Y una ensalada Eso fue otro día de la semana Mirad que rico, familia Mirad que bueno, familia Hizo mi mario pollo al horno con patata Ese día cocinó Gaby Y estaba divino Mirad las patatas así redonditas Con su pollo bien aliñadito Lo puso en el horno Y estaba riquísimo De verdad, familia Con su, ya sabéis Su aliño Y salió bastante bueno Familia, buenas tardes Pues nada Aquí Mi cuñado Varga, ponte aquí en este ala Es que están los niños desnudos Y no puedo sacarlos Y aquí mi hermana Pues mañana hacen Un par de añillos De cazar, ¿no Varga? Dos Sí, dos años Bueno Entonces pues nada Mañana están ellas trabajando y tal Les digo hola Hola familia Que estáis las dos Que me haces un marco Entonces pues nada La han traído Para comer a los niños Mirad Mirad mi ansia Mi llago Dándole ya Aquí es la salsa esa Barbacoa Ah, la barbacoa Pues nada La han traído Una hamburguesa La han traído Una Coca-Cola Una Fanta Sin que hoy Uy Hoy domingo Hoy domingo No Sí Domingo Hoy domingo Es lo que van a comer hoy Por nada Muchas gracias Marga Que cumpláis muchos años más Pues sí Es genial Ahora Despedimos vos atrás Hasta luego Hasta luego No, mira uno de los platos montados Por ejemplo De Gabriel O del padre Con sus patatas Los nuggets Y las hamburguesitas Y las hamburguesitas Ya que ahora Le echen lo que quieran Le echen lo que quieran Pues nada Se ha quedado Uno de los platos Buenos días Pues nada Mirad mi desayuno Tostada de aceite Con jamón De jove Un colacao Así fresquito Lo que pasa es que se disuelve Este colacao Regular Y nada Pues este es mi desayuno Familia Un poquito de pan Tostadito Me quedaba este trocito De pan Me lo he tostado Con un pelín de aceite Y jamón de jove Y el colacao Vamos a ir Buenos días Ahora os doy la cara Os estaba enseñando Primero el desayuno Familia Que nada Lo tengo aquí todavía Pues Nada Otra semanita Ya hoy es día Día 2 de octubre Madre mía familia Ya se ha ido septiembre Y ya van por el día 2 de octubre Cuando nos queramos dar cuenta Ha pasado también Nada He venido de llevar a Yago Y a Axel del colegio Y Y nada Y ya digo Pues empecé a otra semana Ya lunes Empecé a otra semanita Y Otro Otro tema Y nada Os he enseñado el desayunito De hoy Pero como casi siempre Yo desayuno más o menos Lo mismo Que si una tostadita Que si O musada Se me quedaba este trocito de pan Que a Gaby le he hecho también Una tostada Me quedaba esa Digo pues ya está Pues esa misma Con un poquito de aceite Y jamón de ellos Que es lo que me he echado Y el colacao este así fresquito Y ya está Tengo una ventana abierta He venido Hace nada 10 minutos 15 De llevar a los niños He abierto la ventana Para que se empiece a ventilar La La casa Gabriel todavía Se ha quedado hoy aquí Está ya bastante Bien Ya mañana Esperemos que ya mañana Vaya al instituto ya Y lo hemos dejado hoy aquí Y bueno A ver mañana Ya mañana irá al instituto Y nada He abierto Para que la casa se ventile Y ya está Aliarme ahora Corazones míos Porque ayer Fue domingo Y ayer domingo Limpié un poquito El salón de porbo Estaban los niños Por aquí jugando Y me puse Y le di un poquito Al salón Y lo limpié de porbo Lo barré Y lo fregué Lo fregué Pero claro Sabéis que los niños Y sobre todo Axel No para Entonces nada Voy a barrerlo Porque es sucio De manchas no está Voy a dar un barrito Y Voy a ordenar un poquito Los sillones Voy a ordenar un poquito Los sillones Y voy a barrerlo Le quiero Ah he puesto una lavadora Así que vení Y poné una lavadora Ya tengo una lavadora También puesta De las cuatro cosillas Que nos hemos quitado Y de la noche De la ducha De los niños Y eso He puesto una lavadora Que ahora cuando termine La atenderé también En fin Y voy a recoger Voy a hacer Hoy Hoy quieren los niños Que le hagan una hamburguesa Le voy a hacer No sé No sé Una hamburguesa Tengo una hamburguesa Y unos filetillos Porque ayer también Estoy pensando Que ayer comieron una hamburguesa De su tía De su tía Que le trajeron Estoy cayendo Ahora Bueno Bueno Pues entonces Hoy no sé lo que haré A ver lo que hago hoy No tengo ni idea Corazones míos Pues nada Esto lo pondré En el videíto De las comidas Que quiero ya acabarlo Familia Porque llevo ya Una pila de días Con el tema de Porque hay días Que os grabo Otro día Como os dije No grabo comida Entonces Tengo Estoy loca ya Por echar ese vídeo Fuera Aunque no sea muy grande Y Esto pues lo habréis visto Al final De los vídeos De las comidas Y ya está Y hoy ya os digo No sé lo que haré Al final Porque estoy cayendo Que ayer comieron Entonces no lo sé Pues nada A ver lo que hago Hoy de comer Y os dejo Que voy a seguir Voy a desayunar Y me voy a poner Como he dicho A ordenar un poquito Los sillones A barrer El salón Y a barrer Ayer también limpié mi cuarto Ayer limpié mi cuarto Fregué los suelos Barrí los cuartos De los niños Le di a los suelos también O sea que lo tengo todo Los suelos limpios Lo único que le voy a pasar Es un barrito Y Y ordenar un poco Y hoy un poco más Y tendré lavadora Y Me parece que cuando termine esa La tenderé Pondré otra Y ya está Pues nada Corazones míos Que espero que el videíto Os haya gustado Aunque no Ha sido muy largo Porque ya os digo Que había días que grabar Y otros días que no Pero espero que os haya gustado Y si es así Pues nada Me dais muchos likes Me compartís Os suscribís Y nos vemos en un próximo vídeo Chao familia ¡Gracias! ¡Gracias!